En pantalla el uruguayo calentando, ahora mismo es el máximo goleador de la liga y está en racha, así que es más que probable que vuelva a marcar hoy. ¡Dale Manolo! Saludos, les damos la bienvenida a Leganés, bonita ciudad madrileña. Y aquí estamos, en Butarque, un campo con olor a fútbol. Y hoy no se pierdan al Leganés, que recuerden, intentará ganar al Barça. Hasta el momento los visitantes se han mostrado tremendos atrás y con los números en la mano son el equipo que mejor defiende de la liga. A ver qué hacen hoy Manolo, pero seguro que siguen en esa línea de seriedad atrás, qué tan buenos resultados les está dando. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Y vemos que este equipo ha optado finalmente por la táctica del 4-5-1, Paco. Parece que al entrenador le ha convencido la idea de jugar con dos medias puntas, así que pueden actuar como enganches entre la segunda y la tercera línea. Este equipo suele jugar a presionar al rival en todo el campo. ¿Crees que hoy también lo van a hacer, Paco? Es probable, Manolo. Le gusta tener la posesión del balón y cuando no la tienen, el entrenador les manda presionar. El Barcelona tratará de repetir triunfo tras la victoria lograda en casa en el choque en el que se enfrentó al Girona. Aunque no pasaron apuros en ese 2-0, a mí no me convencieron, Manolo. Y me da que hoy se van a conformar con el empate. La moneda ha decidido, comienza el partido con saque del equipo pepinero. El pase no le sale como esperaba. El Barça se lanza al ataque. Ojito a Suárez en el área, qué balón le han dado. El Zar. Esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque. Sigue, 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 que no hay nadie. El balón cambia de bando. Messi recibe en la banda. Sergi Roberto. Ojito a Suárez en el área, qué balón le han dado. Qué paradón ha conseguido evitar el gol. Pero paradón de verdad, eh. El atacante estaba muy cerca. Eso iba adentro González. Y ha logrado sacarlo en el último suspiro. Luis Suárez. San Pérez. Chuta a Coutinho. La pelota ha tocado un hombre de la defensa antes de salir y por lo tanto saque de esquina. Pone el balón dentro del área. Meda Mique va a ser prácticamente misión imposible batir a este hombre. El meta puede pasarse todo el día parando tiros como ese. El zar. Recio. Juanfran. Busca la oportunidad con paciencia. Sin chuta. Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón. Le ha dado un poquito mordida. Alba se equivoca en la salida de pelota. El aso. Qué bien filtró con intención. Va desviado. Se lleva el balón el equipo rival. Cuidadín, cuidadín que tira puerta. El ataque no pasa del medio campo. Una entrada muy, muy arriesgada dentro del área. No sé si tenía más remedio, Manolo. La ofensiva tiene previo, córner a favor del Leganes. En un partido tan desigual, estas ocasiones pueden ser fundamentales. La afición quiere creer. Saca el córner y balón al área. Despeja del centro para curarse en salud. Saca el córner y balón. El zar. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Presionando para arrematar la bola al rival. Suárez. El zar. El zar. Menudo pase tan malo. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. El árbitro pita y levanta la tarjeta marina. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Paco Mira se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera bolita en el ábaco. Ese que lleva para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, mano al bolsillo. Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Y ahí vemos al míster que no puede ocultar su felicidad y su alegría por este gol. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Jordi Alba. Entra en zona de peligro. Heraso. Rubén Pérez. Miquel Santos. Simanoski. Mete el balón al espacio. ¡Michael Santos! ¡Qué parada soberbia! Para quitarse el sombrero. ¡Michael Santos! ¡Atención que el pase es robado! Intenta el disparo. Creo que le pegó demasiado arriba. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. ¡Chuta! ¡Sí, señor! No se puede marcar siempre, Paco. Está haciendo un buen partido y este fallo no empaña su actuación. ¡Coutinho! ¿Cuánto descuentan, Antonio? Tres. Tres minutos más de tiempo añadido, suficiente para ver alguna que otra ocasión de gol. Bueno, así están las cosas. Y así se las hemos contado. Buen pase buscando la espalda defensiva. Piqué despeja la pelota. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Bueno, Paco, de verdad que esto no nos lo esperábamos nadie. Desde luego no parecía posible que su rival le superase en juego, pero están rindiendo un nivel que no es habitual en ellos. Se lo están poniendo muy chungo a su rival y se están mereciendo la victoria. Comienza la segunda mitad y el Barça vuelve a jugar el balón. Sergi Roberto. Samper. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Sigan, sigan, dice el árbitro. Cuando se pare el juego veremos que pita, ¿eh? ¡Qué bien filtró con intención! La bola va al área. ¡Qué gran parada del meta! Muy buena la parada y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada, ¿eh? Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. Se lanzó al suelo a por todas y tocó al jugador. Sí, la falta es tan cara como contundente. Allá va la pelota. ¡Eraso! Sigue habiendo peligro. Y la defensa de Camila, grosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido... ¡Qué bien Coutinho! El Barça puede avanzar por la banda. Lo intenta. Magnífica parada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que ahí tiene el empate! ¡Está en el poste! ¡Qué gran acción! ¡Esa jugada tenía mucho peligro! ¡Leo Messi! ¡Samper! ¡Leo Messi! ¡Chuta Coutinho! ¡Y el portero la para! ¡Y para que nadie se pierda entre tanta competición! ¡Vemos ahora un recordatorio en pantalla de la próxima cita que tendrá que afrontar el equipo local en la Liga Santander! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Tirazo de Szymanowski! ¡Desvía la pelota! ¡El cuero lo recupera el Barça! ¡El árbitro mira el reloj! ¡Pero cuánto queda! Pues queda, queda como media hora todavía para que jueguen, así que, hermano, lo disfrutemos de los 30 minutos que faltan y con suerte del tipo de descuento. ¡Gracias, Antonio! Ya me contarán las novedades, si es que las hay. Entra el ataque desde el lateral. ¡Atención, atención! ¡Que roban en el área! ¡Szymanowski! ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran. ¡A que va a montar la contra! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Coutinho! ¡Va a jugar a continuación el Barcelona! ¡Qué novedades tenemos del partido, Paco! En el horizonte tiene al Athletic Club de Bilbao como rival para su siguiente. ¡El aso! ¡Vaya parada del partero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Manolo! ¡No se ven paradas como esa todos los días! ¡El juego se detiene! ¡Iba a salir un futbolista al terreno del juego! Me da que es una maniobra de prudencia, ¿eh? Porque, fíjate, se va precisamente un jugador amonestado. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. ¡Pone el balón dentro del área! ¡El portero atrapa esa pelota que venía de escorne! ¡Madre mía! ¡Para dar pases así! ¡Quédate en tu casa! ¡Balón al área! ¡A ver a quién le llega! ¡Vaya, vaya, vaya! Al final el centro quedó en agua de borraja. ¡Buena acción de Messi que pase! ¡Se quita el balón de encima enviando hacia adelante! ¡Alba se equivoca en la salida de pelota! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Qué paradón ha conseguido evitar el gol! ¡Pero paradón de verdad, eh! ¡El atacante estaba muy cerca! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Rubén Pérez! ¡Hay un ambientazo espectacular en las gradas, Paco! ¡Y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa! ¡Pues sí, Manolo! ¡El resultado no es ni mucho menos definitivo! ¡A ver si aprovecha en esta ocasión! ¡Recio! ¡Otro pase perfecto, Iván! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Buscaba el paso al espacio! ¡Y le ha salido perfecto! ¡Todos concentrados porque este lanzamiento de esquina puede ser fundamental! ¡Vamos!